Estamos de vuelta acá en La Polaca con Aarón Tapia, ya está con nosotros el Ombudsman de Sonora, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería, bueno, que en últimos días ha estado, bueno, y así el ojo del huracán, es pequeño el círculo de todas maneras, ¿no? Este, donde se está dando esta discusión, pero bueno, ahí ha estado, bueno, primero que nada, Luis Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación, yo quisiera iniciar porque con todo este ruido, este, que se ha venido ahora, que casi, casi, este, ahora tú eres el culpable de un abuso que se da a una menor ahí, digo, parecería que así lo, 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 lo quisieran mostrar, este, mucho ruido, y se ha perdido lo que es el centro, como bien lo dijiste ayer en en tu conferencia de prensa, pues, la denuncia de un abuso a una menor en una, este, en el recinto, las instalaciones de un colegio, este, escolar, ¿no? Entonces, yo quisiera iniciar primero por ahí, este, para ir clarificando todo esto, lo que ha sucedido con esa víctima, que la madre acusa desatención de las instituciones. Entonces, yo quisiera iniciar primero por ahí, y luego ya, este, abordar la andanada, para mí, a mí me parece que hay una andanada en tu contra, una operación muy, este, muy evidente, de, pues, de quién, no sé, pero es evidente que te, que hay una operación mediática en tu contra, pero bueno, eso lo dejamos a nivel secundario. Me gustaría empezar por los hechos, qué pasó, qué sucede, qué acusa, por qué acusa a la madre en la desatención interinstitucional, que también tiene que ver ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buenas tardes, Aarón, como siempre, mucho gusto de estar aquí contigo y tu auditorio. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento de este caso, de efectivamente una agresión que sufre una niña dentro de un colegio particular en marzo de dos mil veintitrés. Cuando conocemos y conozco del caso, en marzo de dos mil veintitrés, la Comisión hace algo muy importante de inmediato, una medida cautelar, que ya sabes que eso es una política importante que tenemos desde hace casi dos años. Y en esta medida cautelar nos dirigimos a las dos autoridades que en ese momento tenían que actuar urgentemente, que eran la Secretaría de Educación y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en esa medida cautelar a la Secretaría de Educación se le insta a tres cosas, a que se separe inmediatamente a la niña y el niño que estén en salones de la escuela diferentes, a que se le proporcione a la niña una maestra sombra, una maestra que esté siempre con ella, particularmente a la hora del recreo, para que no haya posibilidades de que siga cerca de este niño y para que se rinda de inmediato un informe pormenorizado de los hechos. Ah, bueno, aquí para poner en contexto a la mejor gente que nos está escuchando y que no sabe de que se trata el caso, la madre de esta menor acusa que fue abusada tipo sexual, ¿no? Es un abuso sexual, creo, o bueno, de otro menor, ¿no? También son niños alrededor de cinco o seis años, ¿no? Sí, yo a mí me gustaría plantearlo como una agresión dentro de un colegio escolar, sobre todo porque estamos en un contexto precisamente de una niña y un niño, ¿no? Y esas tres medidas se le piden a la Secretaría de Educación y a la Procuraduría de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, precisamente por tratarse de una niña y un niño, no a la fiscalía, este tema en principio no era de la fiscalía, se le pide que de inmediato inicie las investigaciones correspondientes y se brinden las atenciones. Y tanto la Secretaría de Educación como la Procuraduría dan respuesta efectiva a esta medida cautelar, cumplen con la medida cautelar. ¿Cuáles fueron las medidas cautelares? Esas tres puntos, a la Secretaría de Educación, el efecto de la medida cautelar fue estas tres respecto a la Secretaría de Educación. Que se separe del otro niño. Y el informe y a la Procuraduría que inicie la investigación correspondiente. Creo que hay una buena coordinación entre estas tres autoridades, por un lado la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación y la Procuraduría, y se brinda esta atención como medida cautelar. La medida cautelar en principio no significa que esa es la única respuesta, eran las medidas urgentes que había que realizar en ese momento. Eso es de lo que yo tuve conocimiento y en lo que actué el presidente de la comisión es el único que puede autorizar la emisión de una medida cautelar y esto es lo que ocurre en marzo de dos mil veintitrés. Esta, esta, estas acciones que toma la la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es porque la madre va a quejar, a presentar una queja ahí ante ustedes. Así es, así es. ¿Por qué era la queja? Precisamente por este, por este, por esto, por esto que estaba ocurriendo. La mamá de la niña, previo a ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, había intentado plantear el asunto ante el propio colegio, incluso ante la policía municipal, el centro de atención a las mujeres, y no, no había recibido una respuesta efectiva. Entonces, cuando el asunto llega con nosotros a la, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es cuando advertimos que las dos instituciones que tendrían que estar actuando inmediatamente es la Secretaría de Educación y la Procuraduría de Protección de Niñas ni Niños, ¿no? Y por eso, precisamente, la queja se levanta contra estas dos autoridades, y la medida cautelar se emite contra estas dos autoridades, y estas dos autoridades dan cumplimiento cabal a la medida cautelar de la Comisión. ¿Qué es lo que ocurre el viernes pasado? Que la mamá de la niña ha enfrentado una serie de obstáculos muy fuertes, particularmente acceso a la justicia, que hace que plantee este caso ante los medios de comunicación, ante un medio de comunicación en particular, y en ese contexto se refiere a una pericial en medicina que se le realiza en la comisión a la niña. Esa pericial en medicina es el tema concreto que se atribuye a la comisión, que para mí siempre ha sido muy importante precisar que si hay un cuestionamiento a la pericial en medicina o a cualquier actuación de la comisión de una víctima, desde luego que se tiene que tomar muy en serio y se tienen que tomar todas las medidas para, si hay algo indebido ahí, corregir, investigar, sancionar, todo lo que tenga que hacer para responder a esa circunstancia. Pero no perdíamos de vista de que se trata de una pericial en medicina, una opinión médica, un trabajo profesional de una persona que se realiza en un contexto de una comisión estatal de derechos humanos que está investigando violaciones de derechos humanos y que además a la propia ley faculta para realizar, otorga amplias facultades para realizar investigaciones en materia de derechos humanos. Esto de pericial en medicina, nomás para ponerlo en términos más coloquiales, digo que la gente a veces con los tecnicismos, pues no alcanza a entender lo suficiente, es un chequeo médico, ¿no? La pericial en medicina es... Puede, 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 lo normal y la gran mayoría de las veces en la comisión se hace en lo que se llama revisiones de economía corporal, que es una revisión superflua, digamos, generalmente para ver si hay lesiones a simple vista, pero luego también se pueden realizar peritajes médicos más profundos como los que ocurren, por ejemplo, en la oficina para el protocolo Estambul, que determina casos de tortura tras los cuales inhumanos y degradantes y que eso implica un tratamiento, un estudio médico mucho más profundo, ¿no? Y detallado. Bueno, ocurre, ocurre, ocurre este planteamiento mediático y nosotros lo que hacemos de inmediato es buscar a la víctima, entrar en contacto inmediato con ella. O sea, la madre ahí en este programa dice que declara que su hija fue abusada por el médico, ¿no? O que la niña le dice, oye, mamá, ya no, y algo así como que le dice que, que este, se sintió incómoda o que algo le hizo, no sé, el médico, ¿no? Es algo así la acusación, ¿no? Yo, yo, eh, tengo que enfatizar que cualquier, vuelvo, vuelvo a insistir, cualquier planteamiento desde un señalamiento menor hasta algo grave respecto a la actuación de cualquier servidor público de la comisión, tiene que revisarse, tenerse, investigarse a la luz de lo que está diciendo la víctima. Eso, eso es, eso, eso es así. Ahora, respecto al planteamiento de ella, el planteamiento de ella es en el contexto de la revisión médica y en una entrevista posterior incluso que, bueno, te iba a referir ahorita en un momento, el, el periodista le pregunta, el médico lastimó a tu hija y ella dice explícitamente no, no la lastimó. Eso no significa que no haya ningún tema respecto a esa revisión, claro que lo hay, eso es lo que se está investigando, pero de ahí a plantearlo como una especie de abuso, ¿no? De repente ha habido una especie de connotación de abuso sexual en la, en el contexto de una revisión médica de un profesional de la medicina, ¿no? Una, que está, que está realizando un ejercicio profesional que desde luego puede ser cuestionado como cualquier ejercicio profesional, de ahí hablar de un abuso, creo que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y entramos en, de inmediato en contacto con la víctima y este martes pasado tuvimos una reunión muy importante directamente con la mamá de la niña, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero también autoridades de la Secretaría de Educación y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Fue una reunión muy importante, extensa, donde tuvimos, tuve la oportunidad de escuchar directamente a la mamá de la niña, pero sobre todo explicarle cuáles habían sido los temas concretos respecto a la comisión. Ella, por ejemplo, no tenía claro, ella sabía que, que se había separado en su momento a los niños, que se había proporcionado a la maestra Sombra, que se había rendido ese informe de la escuela, pero no sabía que era por la medida cautelar que había emitido la comisión, porque perdimos ese contacto con ella. Se aclaran muchas cosas y se, y se toman una serie de compromisos, que eso es, digamos, en el marco del expediente de queja y donde tiene información directa la, la mamá de la niña. ¿Cuál es el tema que hay ahora? Que después de esa reunión, particularmente entre la comisión y la mamá de la niña, precisamente para volver a encauzar este asunto, para atenderla, después ella vuelve a ir al programa y hace, es cuando hace esta afirmación de que no se trata de, de que haya lastimado a la niña, ¿no? Sigue desde luego como, como, como es, este, planteando su inconformidad respecto a esa, esa pericial en medicina y es el asunto que se está investigando, pero a pregunta explícita de si el médico había lastimado a la niña, ella dice que no. Y entonces, inmediatamente, como que se percibe que este caso, pues, hay una atención de la comunicación, de la comisión, hay una comunicación directa con la mamá de la víctima desde la comisión. Ahora, en este programa, se plantea un segundo tema, que ya no es el de la, el de la niña, que es agredida en el contexto de un colegio particular. Este trata de un tema laboral de la comisión. Ahora, antes de entrar ahí, para agotar, este, y que quede muy claro todo el, el, con referente a la, a la niña, a la víctima, ¿en qué momento ya se empieza a plantear y por qué? Que si, o bueno, se empieza a cuestionar de que si fue dentro del protocolo, este, que establece la, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque eso lo he escuchado que lo repiten y lo repiten y, y bueno, es que tienen que investigar si estaba dentro del protocolo, ¿no? No sé, o sea, por eso te pregunto, ¿en qué momento surge eso y por qué? O sea, ¿por qué se cuestiona si, o porque ahorita me acabas de decir que todo eso está, este, tiene todas las facultades, ¿no? El, 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 el médico para hacer ese tipo de revisiones, ¿no? O periciales, eh, en medicina. No, no, más bien, yo diría, la, no, no es que tenga todas las facultades el médico, no, no, no es, no es hasta allá. Ok. Sino más bien, la comisión tiene amplias facultades para investigar, dentro de esas amplias facultades para investigar, pues debe de contar con elementos para realizar esta investigación. La mayoría de las personas que trabajan, trabajamos en la comisión, somos abogadas, abogados, ¿no? Y obviamente necesitamos información más allá del derecho, ¿no? Particularmente de periciales en medicina y en psicología. Eh, pero, eh, también quisiera comentar un punto muy importante porque creo que es el tema sensible, no me estaba desviando al tema laboral, sino que el tema laboral después conecta con este otro tema. Este, este, este planteamiento laboral, que se, que, este planteamiento laboral respecto a, a la persona que se entrevista después de que la comisión ya logra entrar en contacto y en comunicación directa con la mamá de la niña que fue agredida en el colegio particular, eh, se plantea, eh, la persona plantea un asunto de discriminación, cuando en realidad lo que ocurrió aquí es una rescisión laboral que le planteó la comisión porque a la luz de una auditoría que se realizó a la comisión apareció una regularidad atribuida a ella y con base a esa irregularidad se planteó la rescisión. Ella plantea el asunto de la discriminación porque dice que pidió una licencia para ejercer su maternidad y que la comisión se la negó y luego que por eso la despidió, lo cual no es cierto. Es, ella era una persona que trabajaba desde hace años en la comisión y cuando yo llego a las pocas semanas de que yo inicio mi trabajo en la comisión, solicita esta licencia de maternidad y la licencia se le otorga y no solo se le, una una licencia, perdón, para, 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 para tratar de, y la licencia se le otorga y le ejerce. Ella deja de trabajar en la comisión por seis meses, regresa y cuando regresa es cuando ocurren estas irregularidades y por eso se plantea la rescisión. Es falso que no se le otorgó esa licencia. Ella plantea públicamente que esa es la razón de su rescisión y por eso habla de un asunto de discriminación como cuando en realidad es un asunto laboral de una rescisión que se plantea por una irregularidad particularmente sostenida en una auditoría. Entonces, al siguiente día de este planteamiento, de este segundo tema, digamos que se activa mediáticamente, cuando ya había un tránsito en el tema principal aquí, que es el de la niña que fue agredida en un colegio particular, yo convoco a una rueda de prensa en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la rueda de prensa de ayer, y entonces una periodista de este mismo medio me pregunta sobre el asunto laboral, no sobre el asunto de la mamá de la niña, sobre el asunto laboral y me pregunta explícitamente, entonces es falso que en este caso hubo discriminación y yo le digo, sí, es falso que haya habido discriminación, este es un asunto laboral sostenido en el resultado de una auditoría, no hay tema de discriminación, la licencia se otorgó y no vas a renunciar y yo le digo, no, no hay ningún motivo para que yo plantee mi renuncia. Con base a esa respuesta mía respecto al asunto laboral, este medio de comunicación inmediatamente plantea que yo dije que mintió la mamá de la niña agredida en el colegio particular y que no iba a renunciar. Inmediatamente entablamos comunicación con la mamá de la niña y a la mamá de la niña ya le habían llamado para decirle que el presidente de la comisión había dicho. Este mismo medio. Hoy otros medios de comunicación que la mamá de la niña, que yo había planteado que ella estaba mintiendo y que no iba a renunciar. Entonces, desafortunadamente nosotros entramos inmediatamente en comunicación con ella, le explicamos, le mostramos la evidencia y claro que seguimos en comunicación. Pero ahora, esa es mi mayor preocupación. Esa es una preocupación muy fuerte porque miraron, yo soy un servidor público, soy el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y cualquier cosa que se me cuestione, aquí estoy, para dar la cara a cualquier medio de comunicación. Tú eres testigo, día que me citas, día que estoy. Así soy con absolutamente todos los medios de comunicación para cualquier tema, a la hora que sea, yo tengo una respuesta y no tengo absolutamente nada que ocultar. Incluso esa reportera, este, muy de manera así, muy histriónica, bueno, por lo menos así lo leí yo en Twitter, momentos antes de la, de la conferencia de prensa, puso ahí, a mí, hoy va a dar, este, en unos momentos va a dar algo así, conferencia de prensa, el, el, el ombudsman, este, y a mí ni siquiera, y a mí no me invitaron, por qué será, o por qué creen, algo así, y ahí estuvo, de todas maneras, o se tenía que hacer una invitación teledirigida, personalizada, o como, o, o, yo supongo que hasta tú, yo, yo supongo que hasta tú recibiste esa invitación, porque tengo entendido que los medios de comunicación de aquí de Hermosillo, están todos cientos en, en, en estos WhatsApp, y la directora de comunicación social de la comisión, convocó a todos, absolutamente a todas, y a todos por igual, y ahí estuvo, y, 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 y preguntó, y además estuvo en un lugar central, pero vuelvo al tema, todo lo que se trate de cuestionamientos al presidente de la comisión estatal de derechos humanos, adelante, para eso estoy, como debe ser cualquier servidor público, curiosamente, yo he sido el único servidor público que está dando entrevistas sobre ese tema, el único titular, y en todas y cada uno de los lugares donde me ha citado, aquí estoy, a la hora que ustedes dicen, y está bien, yo soy el que debe ser cuestionado, yo soy el que debe dar las respuestas, soy el ombudsman, faltaba más, pero a la víctima, no, a la víctima no le pueden hacer esto, esto concretamente que se hizo es un acto muy grave de revictimización, y eso me parece inaceptable, eso no puede ser así. Muy bien, el, 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 entonces para agotar aquí este, y este tema, y entrar a los otros, este, asuntos laborales, y que denuncias, y de, no sé si demandas también por discriminación, y no sé cuánta cosa más ahí, no sé, se habla, pero en la parte esta del, del doctor que te presenta la, el médico que hizo este, este pericial, presenta la denuncia el mismo viernes, después de la entrevista de la, a la madre de la víctima, este, dos preguntas aquí, tenías tú que hacer algo cuando te presenta la renuncia, cuál es, qué marca el protocolo de un presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando uno de sus subalternos le le presenta una renuncia, te pregunto esto porque veía al entrevistador muy efusivo y muy consternado, aparentemente este, diciéndote cómo lo dejaste ir así, por qué no le preguntaste, por qué renunciaba, bueno, no sé, pues me pareció algo escandaloso, este, las preguntas, no, las, las respuestas obligándote, o sea, como queriéndote obligar a, a que dieras una respuesta a no sé qué, entonces por eso yo te pregunto, cómo tienes que actuar tú como presidente de, de esta comisión cuando te presentan una renuncia y bajo, o qué circunstancias puedes o no puedes, este, rechazarle la, la renuncia. Número uno, cuando alguien plantea una renuncia, se tiene que aceptar, punto, no hay forma de que yo, ni yo, ni nadie que trabaje para ti, ni para nadie, retenga una persona bajo ninguna circunstancia, que, de qué se trata, lo tenía que atar para que no se fuera, las renuncias se aceptan y punto, eso no está sujeto a discusión. Número dos, el hecho de que el médico haya presentado su renuncia, de ninguna manera impide que hagamos las investigaciones pertinentes para aclarar este hecho a la luz de lo que plantea la víctima, porque la víctima es el centro de esto, de ninguna manera impide que, 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 que en el marco de esa investigación que esté realizando la comisión, se le pida una explicación y se rinda cuentas. La explicación es en el marco de esa investigación, no en lo económico, como si yo quisiera enterarme en lo inmediato cuando esa investigación no se está realizando. Soy el presidente de la comisión, soy abogado, no actúa a base de ocurrencias, es con base a la ley y conforme a la ley, esa explicación tendrá que pedírsele en el marco de esa investigación, no antes. Si en ese momento está planteando la renuncia, la renuncia se tiene que aceptar y punto. Y número tres, y este es un punto interesante, la renuncia a él la plantea por la mañana, por la tarde, es cuando la fiscalía anuncia que va a iniciar una investigación penal respecto a la actuación de este médico, porque asume, dice, que conoció de este caso en esa entrevista de la mañana, cuando la evidencia que tiene la comisión es que desde hace siete meses la fiscalía, que ya estaba realizando una investigación penal respecto a las personas adultas de las que trabajan en ese colegio particular, que por acciones o omisiones serían responsables de lo que ocurrió con esta niña, en el marco de esa investigación penal que está realizando la fiscalía desde hace meses, hace siete meses pidió el expediente de la comisión, donde vienen las actuales actuaciones, entre ellas el peritaje médico. Entonces, no es cierto que conoció de este caso del peritaje médico ese día, y por tanto, pues yo no iba a imaginarme, como iba a imaginarme, ¿no? Que la fiscalía iba a iniciar una investigación penal sobre ese caso del que conocía desde hace siete meses. Hoy escuché, este, porque tuve, digo, para mí, ni modo, pues los periodistas tenemos que hacer sacrificios, ¿no? Y tuve que chutarme algunas cosas del programa este y de estos periodistas que, que, de los que estamos acá hablando, va, yo digo los nombres, no dejo nada en vivo, es Luis Alberto Medina, el, el director y conductor de Proyecto Puente, y su reportera, este, y colaborador ahí, este, Solángel Ochoa, que fue, es quien asistió a tu, a tu conferencia de prensa, este, y ahí te, hoy escuchaba en el reporte de, de lo que sucedió, de lo que declaraste ayer, que ella mencionaba algo así como que, eh, te habías lavado las manos, o, o, o que primero respondiste una cosa y después otra, en el sentido de que te preguntó sobre esta, lo que precisamente estás mencionando de que, de que tú afirmas que ya la Fiscalía General de Justicia del Estado tenía conocimiento de este caso hace siete meses, y tú explicas lo, exactamente lo mismo que acabas de explicar ahorita, pero ella te pregunta, así, de manera así, tan directa, de los toqueteos, ya estaba enterada, pero tú me estás diciendo ya que, de, que ya la madre dijo que no. Toqueteos. Así te pregunto. Bueno, no, no, perdón. En el programa de hoy, en el reporte que da esta reportera, que, que eso te refirió. Es que, es que, es que cuidado con eso. Exactamente. Y además, eso es un acto de revictimización muy fuerte. Exactamente. Es una pericial de medicina. Así es. Y la madre dijo que no. Que no la estoy, que no la estoy defendiendo a toda costa, para nada. Yo lo único que defiendo es, en abstracto, la facultad que tiene la comisión para realizar periciales en medicina, faltaba más, imagínate, una comisión de derechos humanos que actúa solamente con abogadas y abogados, no puede ser así. Así es. La facultad de realizar peritajes en medicina la tiene la comisión. Que esta pericial en particular que se realizó, sea cuestionable, pues, precisamente por eso estamos investigando y se tendrá que informar, primeramente, a la mamá de la niña, cuáles son los resultados de esa investigación. Pero de ahí, a empezar a plantear una connotación de tipo de delito sexual, me parece muy, muy delicado, y un acto de revictimización a la propia víctima, cuando la propia víctima ha dicho que ese no es el sesgo que tiene esta discusión. Así es. Eso es, por eso me llamaba la atención este hecho y, 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 bueno, pues, que valía la pena mencionarlo, el, por el sesgo este que le están dando, precisamente, porque, bueno, cuando tú este asistes a este medio a dar la la entrevista, este después de tu entrevista, pues, empieza ahora a surgir algunos denunciantes o demandantes en cuestión laboral que tienen demandas ya de hace más de dos años en en algunos casos y y entonces ahora hacen mediática todas estas denuncias y empieza a darse un sesgo donde incluso, y todo en este mismo medio, no he escuchado a otro medio más este fuera de 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 Proyecto Puente, pues, tienen cuatro o cinco días seguidos hablando sobre el tema, haciendo no sé cuántas publicaciones al día, a diario sobre esto, pero ya con un sesgo donde ahora resulta entonces que se están violando los derechos del de de los trabajadores, de quienes laboran ahí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tú les has violado los derechos a ellos en cuestiones laborales, supongo, bueno, y de discriminación, incluso algo de violencia política de género mencionan, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué toma ese ese giro ahora? ¿Y cuáles son las acusaciones? Hay dos grupos de personas aquí, las personas que fueron despedidas injustificadamente hace 13 años y las personas a las que yo planteé la rescisión, son grupos diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre rescisión y un despido? Que la rescisión, como las que yo he planteado, son rescisiones de la relación laboral por una justificación que yo tengo para hacerlo y sin responsabilidad para la comisión. El despido injustificado es cuando no había razones para que esa persona dejara de laborar en la institución y por tanto tiene que indemnizarse, ¿sí? Hay la, el, el problema administrativo más grave que tiene la comisión es un pasivo contingente de prácticamente el doble del presupuesto anual que recibe la comisión por demandas laborales, despidos injustificados que se realizaron hace 13 o 14 años. Estas personas tienen laudos firmes, es decir, sentencias que establecen que fueron despedidos injustificadamente y ante las cuales pues se les tiene que indemnizar. Respecto a estas personas, yo he entablado un diálogo directo, sincero, para tratar de resolver ese problema tan grave que tiene la comisión por esos despidos injustificados realizados hace aproximadamente 13 años. Un planteamiento de inicio que yo he hecho con estas personas para, para empezar a transitar este tema y que de hecho ayer fue, fue un, fue un día, un día importante, es que ojalá esas personas no hubieran sido despedidas y hubieran sido las personas con las que yo me hubiera encontrado cuando inicié mi gestión en la comisión, porque se trata de personas con una experiencia de años y de gestión de la comisión, personas que estaban incluso desde la etapa del maestro García Ocampo y que si yo hubiera encontrado ese equipo de personas, seguramente ahorita la comisión tendría avances todavía más importantes. Varias de las personas a las que yo les he planteado la rescisión son precisamente personas que ocuparon los lugares de estas que fueron despedidas hace 14 años y he planteado esas rescisiones por circunstancias particularmente graves. Estos dos casos que se están planteando ahorita mediáticamente se trata precisamente de personas que entraron a trabajar en sustitución de esas personas que fueron despedidas injustificadamente hace 13 años. El caso de esta persona a la que detectamos esa irregularidad en una auditoría y que ahora intenta hacer pasar este como un caso de discriminación y el otro caso de una persona que además en entrevista pública admite, eso no lo he dicho yo, porque es parte de un juicio, pero aquí admite que el planteamiento de la rescisión es por cuestiones de acoso, lo dice directamente, pero además y esto y esto si quieres lo comentamos ahorita en un momento más, en un contexto de obstáculo muy serio a las recomendaciones, a las 15 recomendaciones por desaparición de personas que se emitieron en 2022. Ya digo 22. Esas son las rescisiones de las que yo me hago responsable y son rescisiones que yo sostengo que plantee conforme a derecho, que yo sostengo, ya los tribunales dirán si tengo la razón o no, pero son dos temas muy diferentes, una es el tema que estoy enfrentando como presidente de la comisión porque no solo soy responsable de lo que yo he hecho, sino de todo lo que ha ocurrido en la institución en casi 32 años, entre esto los despidos injustificados que se realizaron hace 13 años y que se trata de personas con las que si bien yo no he podido en el ámbito de mis facultades resolver esa temática, tengo un diálogo directo y un reconocimiento de que esas personas nunca debieron haber dejado de trabajar en la comisión y así de franco y directo es mi planteamiento y otra cosa son las personas a las que yo directamente y no son una ni dos, son 11 personas a las que yo directamente planteo una rescisión porque tenía motivos para hacerlo. Es que me parece por eso a mí me ha llamado tanto la atención el caso, yo claramente veo un linchamiento inmediático porque de pronto, ah cabrón, les extraña y dice ahí el conductor, jamás había visto inédito esto y que, por favor, a ver, como si no se dieran en todas las dependencias públicas, llámese instituciones gubernamentales, legislativas, autónomas, lo que sea, pues hay despidos y hay demandas laborales en todas, que se echen una vuelta entonces se va a infartar, se van a infartar si ven todas las demandas laborales que hay, ay son, digo, creo que es parte de la dinámica, por así llamarle, de la normatividad laboral que existe, que cuando bueno llega alguien y a lo mejor pues bueno, pues no te gustan los perfiles que existen ahí, pues bueno, cada quien toma sus decisiones, ¿no? Y bueno, hay despidos, hay, en fin, este, bueno, te voy a leer algunos comentarios aquí antes de que porque hay muchos, no voy a poder leerlos todos, porque si no, o leo o entrevisto, pero, pero, a ver, algunos aquí dice Juan Brito, él mismo aceptó que no estaba enterado del tema, increíble que pasó un año y nunca se enteró siendo el encargado de los derechos de todos nosotros, por eso todo mundo le está pidiendo la renuncia, todo mundo. Y entonces, ¿por qué hay una medida cautelar cumplida si el único que puede autorizar una medida cautelar es el presidente de la comisión, ¿no? Y hay una medida cautelar que se emitió el mismo día que se presentó la queja, que es la que fue dirigida a la SEC y a la Procuraduría. ¿Qué es lo que dijiste que no estabas enterado? De los términos en que se realizó la pericial en medicina, que ese fue el planteamiento de la mamá de la niña de la víctima ese viernes. Pero no que tenías desconocimiento del caso. No, por supuesto que no. Yo he emitido en mi etapa en la comisión ya casi 400 medidas cautelares y yo yo conozco perfectamente esos 400 casos. Ahora, ¿cuántos casos actualmente hay más? Así que, si lo traes en mente, tienen actualmente ahí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Actualmente en la comisión anualmente están ingresando entre dos mil y dos mil quinientas quejas, podrían ser tres mil este año, ¿no? Y va subiendo y bajando ese número. Pero, pero a ver, en el tema de las medidas cautelares, que sí que no es el tema, pero para, para pensar un poco si el presidente de la comisión está haciendo o no su trabajo. En treinta años de historia de la comisión, treinta años de historia, se emitieron menos de ciento cuarenta medidas cautelares. O sea, hubo años enteros en los que no se emitió una medida cautelar, en los mejores años, siete medidas cautelares al año. Mucha gente dice, qué chingados es medida cautela. Es la medida, es la facultad, mira, ahorita si quieres podemos comentarlo, pero para resumirlo, la facultad más importante que tiene la comisión más importante que la recomendación. Te digo yo, en dos mil veintitrés, la comisión, y yo directamente emití doscientas cincuenta y seis medidas cautelares, casi el doble que en treinta años, casi el doble que treinta años, de casos que directa, en los que yo directamente autoricé la emisión de una medida cautelar para resolver de manera urgente o atender de manera urgente una grave violación de derechos humanos, como estaba aconteciendo precisamente en este caso de la niña agredida en el colegio particular. Bueno, dice Alejandro Jaime, es uno de los comentarios más repetidos contra el joven Fernando, es que tiene un ego muy grande, dice, yo creo que ese dicho dice más de gente que se sabe inferior frente a rentería. ¿Cuál fue el problema con Palacio de Gobierno? Pregunta, ¿fue no ser un lambiscón como los demás? ¿Fue algún pleito personal contra el fiscal del estado? Porque esto se ve como un problema de resulta, de un problema de resultados, no es, bueno, a ver, ahí va otra vez. ¿Fue algún pleito personal contra el fiscal del estado? Pregunta, ¿por qué esto no se ve como un problema de resultados, sino de personalidades? Es un comentario aquí del público de Alejandro Jaime. ¿Hay algo, entonces, a ver, tú has emitido, hablando de las medidas cautelares, este, y las recomendaciones, pues yo también no había visto, como dice, como dice el otro, ¿no? Allá, jamás, inédito esto, jamás lo he visto. Bueno, pues yo en ese sentido tampoco había visto, este, que se dictaran, este, quince recomendaciones en dos mil veintidós, y luego otras veinte, en dos mil veintitrés, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, antes Procuraduría de Justicia del Estado, ¿no? Este, nunca, según yo, a ver, tú ahorita me 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 dices si estoy bien o estoy mal, pero nunca lo he visto, este, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así de sopetón, se le se le emitieran treinta y cinco, por lo menos en estos dos años que te menciono, veintidós y veintitrés, treinta y cinco, este, recomendaciones, y es, según yo, es por los desapariciones, ¿no? Por haber dejado tiradas las carpetas de investigación, no atenderlas, y este, pues eso causó mucha molestia, ¿no? Las primeras quince recomendaciones, el dos mil veintidós, todavía estaba Claudi Indira Contreras como Fiscal General de Justicia, no sé si el veintitrés ya le tocó al actual fiscal. Sí, fue en diciembre. Gustavo Rómulo Salas. Sí. Este, ¿qué ha sucedido? Tienes, tienes, este, ¿has recibido presiones para que renuncies desde altas esferas gubernamentales? ¿Hay algo de eso? Se me se menciona mucho eso en, pues, tras bambalinas en fuentes, uno como periodista, pues, llega mucha información, digo, tampoco uno puede publicar así nada más sin, sin tener este, suficientes elementos, por eso yo aquí te lo pregunto si directamente, ¿has recibido algún tipo de presión para que renuncias o te la han pedido así directamente? Mira, recordemos la primera vez que platicamos tú y yo, cuando fui recién designado presidente de la comisión y esto además fue un común denominador prácticamente en todas las entrevistas que vi en aquel momento. Yo creo que teníamos el acuerdo de que la comisión no estaba funcionando, de que estaba desprestigiada, de que veníamos de una historia de indolencia y que las personas simplemente no estaban confiando en la comisión. Ese era nuestro diagnóstico general. Cuando yo asumo el trabajo en la comisión, era más grave de lo que estábamos comentando, mucho más grave. Hubo que desplegar una serie de acciones que tal vez ahora no es el momento para platicarlas, ya las comentaremos, pero acciones puntuales de organización, de administración, muy concretas en 2022, para que en 2023 tuviéramos un año particularmente importante en la historia de la comisión, un punto de inflexión, un punto de inflexión, 256 medidas cautelares, casi el doble de las que se emitieron en 30 años, el año más importante, más alto en toda la historia de la comisión de quejas de oficio, las 20 recomendaciones, las 9, 20 recomendaciones por desaparición de personas respecto a 109 víctimas, la primera recomendación por ejecución extrajudicial, los 48 dictámenes de tortura, fueron, fue un año en que la comisión después de haberse reorganizado en 2022, tenía una expectativa de realizar 7 mil acciones concretas, 7 mil acciones concretas y rebasó las 14 mil acciones, y ojo con esto, en los indicadores anteriores de la comisión, en esa comisión desorganizada, que a vista de toda la sociedad no estaba funcionando, las quejas de oficio, que para mí es uno de los 7 indicadores más importantes de la comisión, no se contaban, pero si se contaba por ejemplo había un indicador para la recolección de tapitas, de tapitas de, sabes, de agua, las quejas de oficio no, pero esto sí, el regalar juguetes, una serie de cosas que no era la función de una comisión estatal de derechos humanos como indicador del plan operativo anual, imagínate, entonces reorganizamos la comisión y la simplificamos en 80 indicadores para realizar 7 mil acciones concretas efectivas para la protección y promoción de los derechos, y sin embargo, a pesar de eso, que esas 7 mil acciones concretas que ya eran por sí mismas un desafío, realizamos 14 mil acciones, ahí está el informe, y quien tenga la oportunidad de revisarlo, creo que se podrá dar un panorama de lo que está ocurriendo, 7 mil, 14 mil acciones concretas donde una sola acción es una recomendación, una queja de oficio, una medida cautelar, una solución concreta que brinda la comisión a una víctima, y yo creo que es un despropósito muy fuerte, no contra mí, yo como te digo, yo aquí estoy para dar la cara y para dar explicaciones, para una institución, para una institución que creo yo firmemente y defiendo en este momento, está dando resultados a la sociedad. Pero no me contestaste la pregunta, ¿has recibido algún tipo de presión, amenaza, o de esferas gubernamentales para que tú renuncies? Yo realizo mi trabajo y no asumo ningún tipo de ese tipo de actitudes, soy básicamente un técnico del derecho y realizo mi función con base a la técnica del derecho, conforme al derecho, conforme a la constitución y conforme a la ley. No asumo ningún ningún otro tipo de elemento. Tú ya, este, pues ya dijiste el día de ayer que tú no ibas a renunciar, este, te vas a sostener ahí, no vas a ser, no vas a caer preso de alguna, este, alguna presión, si esta vez viene, vas a, mira, yo, y ayer lo decía en mi, en mi monólogue, a mí me parece que ya hay una, este, que esto va encaminado a que, este, si es que no ya operaron, o si van a operar, a que operen en el Congreso para que te, después te citen, o bueno, para convocar a una sesión extraordinaria y ahí se vote para tu destitución. Eso es algo que a mí, digo, no tengo, obviamente yo no lo estoy asegurando, es, es lo que a mí me está marcando todo este camino, toda esta andanada, este, mediática, este, porque algo similar sucedió con, con el magistrado, ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, son diferentes, y además los perfiles son totalmente diferentes, aquel también es indefendible, ¿no? Pero, pero hubo una causa, porque era muy clara esa operación, este, tú te vas a sostener, llegarías hasta el último momento, aquí el, hasta un juicio penal, pues no, lo hicieron, ahora por ahí veía algunas, este, declaraciones de, de que iban a, no sé si la Asociación de Padres de Familia, que iban a meter una denuncia penal por la desatención, algo así, ¿no? Vi algún, alguna declaración sobre eso, alguna cita sobre eso. Entonces, es a lo que, no, no vas a acceder entonces a ningún, a ningún tipo de presión, tú te vas a sostener y no vas a renunciar. El Congreso del Estado es uno de los poderes del Estado y el Congreso, desde luego, que está en su soberanía de tomar la decisión. Ahora, ¿cuál es el motivo para que yo presente la renuncia? El tema este de la niña que fue agredida en el contexto del colegio particular, cuando ni siquiera estamos poniendo en el centro el tema principal de la víctima, y donde yo de ninguna manera evado mi responsabilidad sobre a investigar qué ocurrió en esa pericial médica. Número dos, una rescisión laboral que se intenta plantear como un caso de discriminación cuando en realidad hubo una irregularidad administrativa. Otra rescisión laboral donde se admite implícitamente que pudo haber habido un caso de acoso sexual, pero donde además yo estoy, yo he planteado abiertamente, además, el tema de la obstrucción que había para el ejercicio de la, de las facultades de la comisión respecto a desaparición de personas. Te pregunto yo, ¿te parece uno de estos tres motivos justificados para que yo me esté planteando una renuncia? De hecho, yo creo que no. Yo, yo, mi pregunta no va basada en, en, en cuestiones, este, si, si hay una justificación para tu renuncia oficial, no, por presiones que puedan ser políticas, más que nada. No, 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 no en estos elementos que me mencionas, yo, yo no los veo, este, pero sí por, por presiones políticas. Yo creo que se me tiene que juzgar, señalar, por el trabajo que se está haciendo en la comisión, un trabajo objetivo. Mira, tal vez uno de mis, y ni siquiera puedo llamarle errores, pero digamos, una, una de mis formas de comportarme es que precisamente porque para mí el centro son las víctimas, las personas quejosas que ocurren a la comisión, yo no vengo a los medios de comunicación, tú eres testigo de ello, yo no vengo a los medios de comunicación a hacer público que cada uno de estos cuatrocientas medidas cautelares que se ha emitido, cada una de estas quejas de oficio, todos esos temas que podrían ser verdaderamente mediáticos, porque para mí lo importante es que a las víctimas se les responda, y si a la comisión se le está dando respuesta, y a través de la comisión se están resolviendo estos problemas, yo no veo la necesidad de estar viniendo a los medios, y ahora resolvimos este caso de niños, niños y adolescentes, y ahora resolvimos este caso de mujeres víctimas de violencia, y ahora resolvimos este caso de personas de la población LGTB, y ahora este caso de las personas privadas de la libertad, no, tal vez si yo hubiera hecho este ejercicio durante este año y medio de problema que se planteaba la comisión y se resolvía, no, viniera a hacerlo público, pues otra, otro contexto de fortalecimiento personal, no de la institución personal tuviera, pero yo no soy ese tipo de persona, yo no me acto de los resultados a costa de las víctimas, pero en cuestión de indicadores, que digamos que eso sí tiene que ser público, y está ahí, y es lo que se le informa al Congreso, es clara la función que la comisión ha realizado, particularmente durante 2023, y ahora. Ahora, de lo otro que se acusa, Luis Fernando, es que dicen, bueno, es que es imposible que tanta gente esté diciendo mentiras o equivocada, en cuanto a tu trato con el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque ha habido muchas quejas sobre precisamente el trato que tú tienes con ellos. ¿De esas dos personas a las que yo planteé la rescisión? No, se habla de más personas, ¿no? Bueno, yo la… Bueno, te digo, se habla, es lo que te digo, por eso te digo… Es que ese es el tema, porque una cosa es hablar y otra cosa es defenderlo y probarlo en juicio, que es donde creo que tenemos… De hecho, la reportera esta que mencionamos, Solángelo Choa, ella decía ahí, que a ella, no sé, le hablaron mucha gente, que después de eso, para decir, oye, yo también tengo este problema, pues lo raro es que no salgan, ¿no? A decirlo a final de cuentas, ¿no? Y te voy a decir una cosa más, a ver, voy a hacer público esto. Ayer tuve una reunión con todo el personal de la Comisión, y creo que hay… ¿Cómo decírtelo? Hay una pertenencia a una institución que es diferente, hay personas, muchas personas en la Comisión que ya no son las personas que van a cubrir un horario de 8 a 3 para cobrar un sueldo, hay personas que tienen una causa, que encuentran su sentido en trabajar en la Comisión porque se están resolviendo problemas concretos a las personas, y esa no es tarea exclusiva de Luis Fernando Rentería, es un mérito de todas y cada una de las 75 personas que trabajan en la Comisión y que muchas de ellas encuentran un sentido a su vida, en esa tensión, en esos problemas, en esas situaciones muchas veces dramáticas cuando la Comisión es la última puerta y alguna de las personas que trabaja ahí les resuelve un problema. Mi percepción es completamente distinta. Bueno, pues ahí está, no sé si desees agregar algo más, algo que no te haya preguntado, que quieras, que creas que es importante declararlo. Bueno, pues la actividad de la Comisión es pública, ahí está el informe 2023, quien está interesado, ahí está, y respecto a mí, pues las veces que me llamen y lo que me quieran preguntar, aquí estoy para dar la cara. Entonces, no vas a renunciar. No hay ningún motivo en este momento para que yo planteen una renuncia. Digo, te pregunto esto no con el sentido que te lo preguntan del otro medio, ¿no? Yo, como te digo, este, veo, veo claras, claras, este, señales de que hay algo detrás de este medio que lo está impulsando a sesgar de esta manera la información en tu contra. Este, entonces, creo que esa parte que, pues, digo, también sería irresponsable de mi parte de, este, señalar cuando no tengo los elementos suficientes, solamente son lo que estoy viendo, bajo mi experiencia también de ver de cerca este tipo de operaciones mediáticas cuando se la echan a alguien que, que es incómodo, y que a alguien o a algunos, pues, les, les, les molesta mucho que estés ahí, y que es evidente que, este, van a tratar de, de, si es que no lo han hecho, yo creo que sí, pero bueno, no me, no me lo quisiste decir, pero, este, van a tratar de seguirte presionando para que tú renuncies, y por eso es mi pregunta, en ese sentido, si vas a soportar la, la presión, si ya lo decidiste, no porque haya algún elemento válido, este, que, 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 pues, te obligue a renunciar, eso sí yo no, pues, no, no lo creo, ¿no? Pues, yo no estoy en ese tren. Yo solo pido, yo solo pido que, o más bien sostengo, planteo, cualquier cuestionamiento a mi persona, como presidente de la comisión, que se me pide la explicación, yo la daré, y ya sabrá quién se convence o no, pero no lo hagamos a costa de una víctima, de una persona que está pasando la tragedia de su vida, no perdamos el centro del tema, que es la agresión que sufrió una niña en el contexto de un colegio particular, y sobre todo, no hagamos estos actos de revictimización tan grave, Aarón, en verdad, tan grave, de decirle una cosa tan lastimosa, imaginen lo que sintió la mamá de la niña cuando le dijeron, el presidente de la comisión dice que estás mintiendo, imagínate lo que sintió la mamá después de haber creído y haber aceptado sentarse a mí, y yo haber hecho compromisos concretos con ella, y que el otro día le dicen, el presidente de la comisión está diciendo que mentiste, eso no es correcto, eso es un límite que nunca se debe cruzar, eso es lo que principal que yo pediría en este momento. La mejor evidencia que lo que te estoy diciendo que yo veo, pues ahí está, no, este, hay algo ahí, y tan, tan mezquino así que, que, que hasta, como bien dices tú, revictimizan, no, es lamentable, esto, lo que, esto sí es lamentable, lo que está sucediendo en esa parte. Pues bueno, muchas gracias Luis Fernando Rentería, este, por haber aceptado la invitación, y bueno, pues te deseo, ahora sí que, este, no, suerte no, la suerte, la suerte se la gana uno, no, pero, pues que todo salga a favor, no, y que, bueno, el, el trabajo que estás haciendo se sostenga, no, y, y, y no sea sujeto a presiones, a intereses de otro tipo, que no sean los, para los que fue creada esta institución, que es para defender los derechos de las personas, no los derechos humanos, pero bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión, nos pasamos, valía la pena, valía la pena, este, pero bueno, muchas gracias por la conexión, y nos vemos, y nos escuchamos el lunes.